Con toda rotundidad y sin ningún matiz, que el mayor enemigo de la Constitución es el gobierno socialista, apoyado en el comunismo totalitario, apoyado en el separatismo golpista y apoyado en la ETA, en esa ETA cuyo portavoz ha dicho que no había un gobierno así desde la Segunda República, es decir, que no había un gobierno mejor para ellos desde hace 80 años. Y eso es lo que nos lleva a decir que si para Otegi este es el mejor gobierno en 80 años, para millones de españoles solo puede ser el peor gobierno en 80 años. Ante un proceso de ruptura al orden constitucional, iniciado en los mismos albores de la Constitución e incluso antes por parte del terrorismo separatista que durante cuatro décadas ha perseguido a nuestro pueblo, ha matado a nuestros compatriotas, ha atacado las libertades para ahora incorporarse a la dirección del Estado. Y estamos ante un proceso que como mínimo se acelera a partir del año 2003 por los pactos del Partido Socialista con ETA, de Zapatero, con Otegi y con Yosu Ternera. Ese es el proceso que ahora enfrentamos.